Mientras suena esta canción La lluvia llena los embalses El río sigue vacío Los chicos escapan de clase Pero esa no es la cuestión El fondo de nubes está avanzando Inventan jarabes para el resfriado Aves están emigrando Mientras suena esta canción Tus sentimientos han cambiado Hay un yogur caducado Nada es más fácil, es más complicado Entiende la situación Los trenes salen con retraso Están secando las flores Hay mercerias en traspaso Mientras suena esta canción Pasan cosas que no puedes ver Los muebles se cubren de polvo Hay ropa tendida que recoger Y aunque no es tu intención Te estás perdiendo algunas cosas Están muriendo famosas Y tú escuchando esta canción Mientras suena esta canción En otros reproductores Suenan otras canciones Suenan otras canciones Suenan otras canciones Esmeralda Mientras suena esta canción Y tú escuchando esta canción Esmeralda Mientras suena esta canción Gracias. Gracias.